Música Hombres y mujeres que no se pueden olvidar en la historia Y aquí estamos ahora haciendo homenaje a Valdera Y a todas estas personas que han sido testimonios de vida revolucionaria No en San Francisco de Macorís, sino en el país William Miese Son casos que lo queremos olvidar Si nuestra historia la echamos al olvido El presente no servirá y el futuro se va a hacer una desgracia Entonces para mí esto es una grandeza Que San Francisco de Macorís, su fuerza viva Se reúnan para recordar a estos héroes macorizanos Que son héroes nacionales Porque ellos no pensaban como francomacorizanos Sino que pensaban como dominicanos Y eso es lo que estamos haciendo aquí Acompañando y recordando E invitando a la juventud a que tengan presente Que el pasado no es algo que pasó Sino que el pasado es lo que fortalece el presente Y lo que nos lanza a un futuro que realmente rompa Con el estado de corrupción, de vicio, de inmoralidad Al que estamos sometidos En eso estamos aquí, en este día glorioso Para San Francisco y para todos los dominicanos y dominicanas Que crean un proyecto de vida Hoy hay un recuerdo de la memoria histórica En la Fundación Camaño, el recinto San Francisco UAS Que se reintegra a todas las actividades El Cruz Gregorio Luperón y la ADP Recordando a cinco figuras históricas De la República Dominicana Prácticamente asesinados en los 12 años De Joaquín Balaguer Henry Segarra, el mes de julio Tiene significación especial Desaparecido en Dajabón Y nunca jamás vuelto a ver Mario Valdera Dirigente campesino de ahí, de la zona de Huiza Por donde está el centro comercial Grandote Asesinado, torturado, vilmente en la fortaleza Duarte Y en un intento del ejército Decir que él se ahorcó en el año 69 Tenemos también a William Miese Asesinado por la Policía Nacional en el año 71 Tenemos además la muerte de Otto Morales Efre Antiguo secretario general del MPD Asesinado, estando reposado dentro de un vehículo Frente a la UAS en el año 70 Y de el inmortal jovencito Salvador Ten y Ten Asesinado de un disparo En la cabeza Tiro de fusil en el Alto de la Javiera Cuando reclamaba la apertura de una escuela Y que quitaran unos benditos moteles que existían ahí Que era un desorden Y una angustia terrible Nuestras organizaciones lo que quieren es Mantener la memoria histórica de nuestro pueblo La lucha por la democracia Las libertades públicas Que ellos murieron Que no quede en vano Que esa lucha democrática Que lo que hoy tenemos Se lo agradecemos en gran parte a ellos Y que cada uno de los ciudadanos Sean mayores, de mediana edad O jovencitos Tengan presente Que eso es lo mejor Que puede hacer un homenaje A aquellos mártires y héroes Por la democratización de República Dominicana Y vamos por más Vamos por más En la lucha contra la corrupción y la impunidad Vamos por más Porque sea un pueblo con equidad y justicia social Y vamos por más Porque necesariamente nuestro país Que soñamos Que soñó Duarte Y que ansían todas las nuevas generaciones Debe estar dentro de un marco del respeto A la libertad y los derechos democráticos y humanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos